Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible Irreal, irreal Mira como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Siendo un mar Te recuerdo así Jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa Ideal Te recuerdo así Amando sin amar Impasible, imposible De alcanzar, de alcanzar Fría como el viento Fría como el viento Peligrosa como el mar No dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un beso Eres como un potro Siendo un potro Siendo más No sé si vienes o te vas Eres como un potro Eres como un potro Siendo un mar Brillo como el viento Peligrosa como el mar Un seco Un beso No te dejas amar Por eso No sé si vienes o te vas 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 No sé si vienes o te vas